Y ahora todos amigos sean bienvenidos a este séptimo episodio de curiosidades de WW2K Books, mi nombre es Marty y comencemos. ¿Sabías que puedes realizar? ¿Sabías que puedes realizar tu remate presionando Y más B en Xbox One o triángulo más círculo en Play 4? ¿Qué hace esto? Bueno, además de ejecutar tu remate, escucharás gritar a la multitud, this is awesome, sin importar con qué luchador juegues. A diferencia del año pasado en WW2K20, puedes exportar a tus jugadores de modo carrera cuando tú lo desees. Solo tienes que acudir a la pestaña personalizar, luego a mis jugadores, presionar el botón que aparece por aquí y finalmente decidir si quieres exportar una o ambas super estrellas. ¿Sabías que Rhea Ripley no tiene asignado su finisher por default? En el apartado de creación de movimientos, puedes encontrar el auténtico finisher de la pesadilla australiana llamado Riptide, que viene con todo y toque de espaldas. Editando el atuendo de Velvet in Dream y haciendo zoom en sus gafas, podrás ver por alguna loca razón el reflejo de una puesta de sol. ¿Sabías que dependiendo de si eres heel o face, el puntaje de estrellas se verá afectado de manera distinta cuando atacas al referee? Si lo atacas siendo heel, tu puntaje se elevará. Pero si lo haces siendo face, tu puntaje se reducirá. Si tienes el DLC de Mad Max o el Futurista, podrás luchar por un bote de gasolina o una caché de datos. Repito, un bote de gasolina o una caché de datos. Aclaro que esta opción solo está disponible editando una lucha con escaleras. Una vez configurada, jugarás una ladder o DLC match como cualquier otra, solo que tendrás que descolgar un objeto poco convencional. Por último, también con el DLC de Mad Max, una vez que hayas desbloqueado a Batista Gran Campeón, puedes utilizar su entrada y celebración para un Batista Face. Pero lo más interesante es que gracias a esta versión del personaje, puedes utilizar su antiguo canción de la RUTELESS AGGRESION. Además, trae consigo nuevas animaciones de TITANTRON. El nombre de la entrada, canción y celebración se titula El Animal. Mientras que puedes encontrar las animaciones de TITANTRON como Batista Gran Campeón. Mientras que las animaciones de TITANTRON como Batista en TITANTRON como Batista, es muy divertido, ladies y gentlemen. Nice of him to pull himself away from the movie set to graces with his presence. Y I'd add that he certainly has his work cut out for him here tonight. Would you agree, Byron? Yeah, this isn't going to be easy for him, that's for sure. But he knew that when he signed up for this match. Don't you worry, don't misunderstand. The eye of the storm, we won't be buried. We'll fight to the end. We're too strong to be divided. You're close to the end. We won't let our fate be desired. Saludos para Rodrigo Rally, Matías Coraxa, Víctor Landa, Marcos Alvarado, Jorge Ambrose, Oliver García y Ángel Alvarado, que nos ven desde la República Dominicana, Fran Ávila, Eneko, Renzo, Ángel WWE, Ulises, Chris AJ, Sebas el Guapo, Danilo, Darío Pérez y para el imbécil chileno de Queso Culiao. Si quieres que te mande saludos, coméntamelo y déjame el nombre con el cual los quiero recibir. Si lo hiciste en el video pasado y no los has recibido, ten paciencia que seguro te los voy a mandar. Si te gustó el video dale like, coméntame que te ha parecido. Si te sabes alguna otra curiosidad, déjamela por ahí. No olvides suscribirte al canal. Si no lo has hecho o visto mi último video, por favor, aquí te dejo las mejores luchas clásicas en arrendas vacías. Mientras tanto, mi nombre es Marty y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.